Capítulo 13 Dios llama a Matilde a su gloria Un domingo que no pudo comulgar debido a la enfermedad, se entristecía mucho y le dijo al Señor, Señor mío, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió, Ven, ven, ven. Ella no entiende qué es lo que se quiere decir con esto. Así que el Señor le dice, Ven con el corazón, al corazón por el amor. Ven con la boca, a la boca con el beso. Ven con el espíritu, al espíritu por la unión. Y piensa ella, ¿qué era eso de venir al espíritu con el espíritu? Así que le dice el Señor, El que renuncia del todo a su voluntad y prefiere en todo, sea próspero o adverso, mi voluntad a la suya. Llega con el espíritu, al espíritu mediante la unión. Cumple así lo que está escrito, El que se une al Señor, se hace un espíritu con él. Primera de Colosenses 6, versículo 17 Rogaba pues al Señor que se dignara a librar el monasterio con su clemencia de cierto peligro que le amenazaba. Y el Señor le responde, Eres mi alegría y yo la tuya. Mientras vivas y encuentre en ti la alegría de mi corazón, no acontecerá nada de eso a la comunidad. El alma le dice, Ay, amadísimo, ¿cómo me hablas así cuando no hay en mí nada bueno? Y el Señor, si se mezcla la miel con el vinagre, pierde su dulzura. Pero mi dulzura no se mezcla nunca hasta el punto de perder su suavidad. Mirad, amadísimos, cuánto puede la oración, que es asidua y que es del justo. ¿Cuántas gracias concede el Señor a los hombres, por medio de los que lo aman? Tus amigos, Señor, deben ser altamente honrados, buscados con interés, amados y venerados. ¿Cuántas veces apaciguan tu ira con nosotros y nos colman de bienes? ¿Quién pondrá agua en nuestra cabeza y hará de nuestros ojos una fuente de lágrimas? Jeremías 9, versículo 1 Para llorar dignamente la pérdida de tan valiosa intercesora por cuyo amor nos perdonó tantas veces el Dios Todopoderoso, a nosotras, que tantas veces hemos experimentado de manera tan eficaz el fruto de su oración. Ardía en amor divino, incendiaba a los demás con un carbón encendido, y así con su ejemplo, estimulaba a muchos al amor de Dios. Ah, ¿dónde encontramos entonces otra semejante? Una que sea semejante a ella. Una ha entrado ya en las potencias del Señor. Ha sido introducida en el tálamo del Rey, Rey Supremo, para descansar bajo la sombra de su amado.